Muy buenos días a todos, empieza la hora de la salud en TV Perú. Arranca la Junta Médica y hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de la dermatitis seborreica, también de la pediculosis. La dermatitis seborreica, una de las características principales, es una caspa persistente en el cuero cabelludo, pero atención porque también puede aparecer en el rostro. La pediculosis, facilito, los piojos, importante hablar de ellos, porque son muy, muy, muy contagiosos. Además, también ya saben que hoy va a estar con nosotros el SAMU. Vamos a aprender muchísimas cosas. Enseguida se lo contamos. Ya empezamos. Muy bien, hoy nos acompañan dos doctores del Hospital Cayetana Heredia, el doctor Leslie Soto, médico infectólogo y además internista, y también la dermatóloga, dermatóloga Erika Romero. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Como os decía al inicio, también va a estar el doctor Carlos Malpica, especialista en emergencias, que nos va a enseñar, doctor Soto, que nos trae el día de hoy. A ver. Nos va a enseñar cómo estar prevenidos ante cualquier accidente con objetos punzantes. Exacto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y como siempre nos enseña el doctor, lo más importante, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Cierto? Muy bien. Vamos con el tema que nos compete ahora mismo a nosotros, que son, una de ellas, una afección a la piel, que muchos pensamos que es bastante común, pero a ver ustedes qué dicen. La dermatitis seborreica. En verdad, la dermatitis seborreica es muy frecuente, lo vemos mucho en la consulta. Es más frecuente sobre todo en adultos en edad joven, 30, 40 años, y como bien dice, se caracteriza por una caspa persistente, en el lenguaje coloquial. Son lesiones pápulo-escamosas, que es un término que nosotros usamos, pero en verdad es como una caspa, una escama un poquito fina, con eritema, un color rojizo, que se puede presentar en el cuero cabelludo, en la cara, incluso en el pecho, en las zonas donde hay más seborrea. Las personas que tienen la piel muy grasosa tienen mayores probabilidades a desarrollar esta dermatitis. Exacto. O sea, generalmente, como bien, es una dermatitis seborreica, ¿no? Exacto. Justo en la zona seborreica. Generalmente, las personas con piel grasosa puede ser que tengan más propensión a tener dermatitis seborreica, ¿no? Doctor Soto. Sí, justamente este tipo de inflamación que hay en la piel, en el cuero cabelludo, básicamente, vamos a ver como unas especies, a veces, de costritas blancas o costritas amarillas en esas zonas, y pueden aparecer, como me dice Erika, en la cara, en la parte del área de la nariz, en la parte de las orejas, en la parte del pecho podría aparecer. Es más o menos, la gente se puede también dar una idea, en personas que tienen la cara media rojita, como casposidades en la parte lateral. O como escamosa también. Exacto. Justo es importante las zonas que dice, justo, Leslie, ¿no? En la cara, en la zona en T, detrás de las orejas también es frecuente, en la parte de atrás del cuello, esas son las zonas donde salen esas escamitas. Así es. Y también, adelantamos un poquito, vamos a hablar de la pediculosis más adelante, ¿no? Así es. Comúnmente conocido como los piojos, para que ya todos se entiendan. Los piojos para que la gente también vea que los piojos no vuelan, porque mucha gente ve a alguien con piojos cercanamente y se aleja porque piensa que va a volar. El piojo está bien pegado a su pelo, entonces la idea es un contacto directo para el contagio. Y vamos a ver cuáles son los métodos de prevención. Exacto, exacto. Mucha gente piensa que solamente los piojos pueden estar en la cabeza, y esto no es así. Sí, pueden haber piojos en la zona pública. Claro, todo tipo de piojos. Incluso hasta en la ropa podrían estar. Exacto. Importante el tema, así que ya lo saben, todos pendientes de nuestro programa del día. A ver, más información de la dermatitis seborreica. Como decía la doctora, es un desorden pápulo escamoso de la piel. Las localizaciones más frecuentes son aquellas donde existen un mayor número de glándulas sebáceas. La dermatitis seborreica en los lactantes, también conocido como costra láctea, es un proceso cutáneo transitorio y debe desaparecer a medida que el niño se hace mayor. La pediculosis es una infestación de las partes del cuerpo con vello o pelo o de la ropa, con huevos o larvas de piojos, que se le conoce como las liendres, o ya los piojos adultos. Tanto los piojos de la cabeza como los corporales pueden transmitirse mediante el contacto directo con una persona infestada. Muy bien, así más o menos ustedes ya saben cuáles son los temas que vamos a tocar en el programa, pero este primer bloque lo vamos a dedicar a la dermatitis seborreica. La doctora nos comentaba ese término, pápulo escamoso. A ver, ¿en qué consiste? Exacto. Lo que pasa es que hay muchas enfermedades en la piel que son pápulo escamosas. Pápulo es una lesión elevada. Menor de un centímetro. Y escamoso, como su nombre dice, que tiene escamas. Dentro de ella está la dermatitis seborreica, hay otras enfermedades como por ejemplo la psoriasis que seguro algunos se han escuchado, etc. Pero está dentro de ese grupo. Y ahí específicamente la dermatitis seborreica es lo que vamos a tocar el día de hoy, que justo es una enfermedad pápula escamosa, pero en zonas seborreicas. Según los estudios dice que se presenta con mayor frecuencia en los varones que en las mujeres. ¿Esto es verdad? Sí, hay una ligera predominancia en hombres comparada a mujeres. ¿Y se sabría decir por qué? Sí, por las glándulas sebáceas. Exacto. Porque tenemos más glándulas sebáceas que las mujeres. Los chicos tienen más grasa. Realmente. Son muy grasosos. Muy bien. Son muy grasosos. Muy bien. Ahí vemos algunas imágenes de algunos ejemplos de la dermatitis seborreica. Exacto. Justo ahí ven las escamitas, que es frecuente ver. Si ven hay un tono medio rojizo. De repente ya con un poco más de experiencia lo podemos notar. Pero es un eritema, lo que nosotros llamamos la coloración rojiza de la piel. Justo alrededor de las alas nasales, las zonas seborreicas. Incluso se parece cuando a uno se le seca bastante la piel cuando estamos en climas más fríos. Tiene un poco esa apariencia. Me da la impresión. Claro. La idea es que aparte de la parte rojita, tiene una parte que se está despejando, por decirlo así, que son escamitas. Lo que uno dice es que está medio caspocito. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Pero también se parece un poco a la gente que tiene la piel muy, muy seca. Exacto. No tiene serosis, que es piel seca. O como dices, en los climas secos puedes tener a veces escamas, pero sin ese tono rojizo. Y generalmente es independiente de las zonas seborreicas. O sea, de repente los puedes tener en otras partes de la cara. No solo en la zona entera. Como ves bien ahí. Ahí está. Interesante. Incluso en varones justo podemos ver, vemos frecuente en la consulta, a veces en la zona de la barba también. Sí. Justo donde se afeitan, ahí también. Entonces podemos decir que una de las características es que la piel se pone de color rojizo. Tiene una base rojiza y las escamas, escamas finas. Justo en las zonas seborreicas. En la zona ente, frecuente. Exacto. La zona ente de la cara. Esta de aquí. Exacto. Siempre la que da más complicaciones. Exacto. Y también atrás de las orejas es frecuente. La parte de atrás del cuello. Y todo el cuero cabelludo también puede verse afectado. Y luego nos van a explicar, ¿no? Ahí está justo en la parte posterior. ¿Cuáles son las consecuencias de que no se trate esto? Exacto. Porque hay muchas personas que viven con esta caspa. No, sí. Y si no se tratan, puede incluso llegar a ser heridas. Se puede infectar. Se puede infectar. Se complica. Y se complica, exacto. La realidad se complica, ¿no? Porque las heridas se infectan. Así es. Ajá. Ahí estamos viendo la costra láctea, ¿no? Ahí vamos a ver la diferencia enseguida, ¿no? En el caso de los lactantes. Vamos a ver el dato número uno. Ahí está, ¿no? La dermatitis seborreica es un proceso cutáneo corriente, crónico y molesto que causa escamas amarillentas sobre el cuero cabelludo o la cara, aunque también puede afectar a otras zonas. ¿Podría aparecer en el cuerpo? Es muy raro. Generalmente las zonas seborreicas están en la zona ente de la cara y el pecho. Incluso el pecho es raro ver en la consulta, pero es una zona que puede verse afectada. ¿Siente que la caspa va a ser uno de los síntomas indicadores? Exacto. Es lo que se conoce. La caspa es como dentro de las formas de dermatitis seborreica como una dermatitis seborreica leve, por así decirlo, ¿no? Que solo vemos escamitas sin tanto enrojecimiento. Pero es una forma de dermatitis seborreica. Igual debe tratarse. Claro. ¿Y cómo diferenciamos, por ejemplo, a aquellas personas que tienen una caspa como que transitoria, a veces por un determinado tipo de shampoo, a personas que ya tienen esta afección de la piel? Lo que pasa es que la dermatitis seborreica en sí es una enfermedad que no se cura, pero se controla. Es lo que siempre le explicamos al paciente. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros le damos tratamiento con shampoos o cremas en la cara, mejora, de repente ya no tiene ninguna lesión, pero eso no quiere decir que en algún momento de su vida, por un estrés, por ejemplo, puede aparecer de nuevo. Muy bien. Vamos con el dato número dos, porque lo cierto es que no se conoce una causa exacta, pero su aparición podría deberse a una actividad inusual de las glándulas sebáceas, hongos, cambios en el funcionamiento de la barrera cutánea o incluso los genes. Puede ser hereditario. Sí, se ha visto asociado, por ejemplo, a un honguito que se llama malacesia, por ejemplo, que también puede estar presente. Sin embargo, no es el causante directo, pero también está asociado. Se asocia mucho a personas que tengan el sistema inmunológico muy debilitado. ¿Qué tiene el VIH, por ejemplo? Por ejemplo. Para el VIH, por ejemplo, es bastante frecuente. La gran mayoría de pacientes, yo diría un 90% puede tener una enfermedad seborreica y aparece un momento en el cual súbitamente comienza a aparecer asociado a otros síntomas. Personas que están, por ejemplo, en quimioterapia, gente que tenga cualquier tipo de enfermedad que esté asociado a que le bajen las defensas. Muy bien. Y ese honguito que comentaba el doctor, ¿cómo es que llega a nuestro cuerpo? Lo que pasa es que el hongo se llama malacesia fúrfuro, ¿no? Podemos tenerlo en la piel, pero, como bien el doctor dice, en la parte de nuestro sistema inmune, o sea, el sistema encargado de nuestra defensa, hay una célula, los linfocitos T. Estos linfocitos a veces se ve que están dañados de alguna manera en los pacientes con dermatitis seborreica. Entonces, no se defienden bien contra este hongo y es uno de los factores que puede ser causante de la dermatitis seborreica, ¿no? A pesar que no se sabe bien cuál es toda la fisiopatología de la enfermedad. Exacto, ¿no? Muy bien. Eso es en el caso de los adultos. Como decían ustedes, se presenta generalmente, ¿no? A partir de los 30 en adelante. Exacto. Pero ahora vamos a ver la diferencia en el caso de los lactantes. A ver, tenemos otro dato. En los lactantes, la dermatitis se presenta en los primeros meses de vida, dermatitis seborreica, y desaparece espontáneamente, ¿no? Con el transcurso del tiempo. En un bajo porcentaje, los pacientes evolucionan hacia una psoriasis infantil. A ver, ¿ustedes qué dicen? Eso, lo que pasa es que podría confundirse porque clínicamente, la psoriasis, como le dije, también era una pápula escamosa, ¿no? Pero un niño que tiene una costra láctea, que es como una forma de dermatitis seborreica, que se va espontáneamente, no tiene que hacer nada el papá, no tiene por qué preocuparse, ya no debería regresar, ¿no? Si en la evolución, en algún momento, presenta psoriasis infantil, eso es otro tipo de enfermedad. Esta costra láctea es común en los niños recién nacidos. Sí, es muy frecuente. Sí, es muy frecuente. Que solito se va a caer posteriormente, no hay nada que llame la atención ni que se asuste, ¿no? Yo creo que ahí más bien la psoriasis infantil, que yo creo que empezó como una psoriasis y sigue. Puede ser, ajá, pero no es que haya sido una dermatitis seborreica y que había evolucido a una psoriasis infantil, no porque es tanto, no es tanto cierto porque son dos enfermedades diferentes. Diferentes, ajá. Muy importante. Queda claro entonces, también queda claro, ¿no?, que si aparece esto en los recién nacidos, que los papás no se alarmen porque esto tiende a desaparecer, ¿no?, con el transcurso de los días. Primera pausa en el programa. Estamos en vivo. Tienen el hashtag en su pantalla y también saben que pueden llamarnos al 619-0670. Ya volvemos enseguida. Muy bien, continuamos en el programa hablando de la dermatitis seborreica y más adelante, también vamos a abordar la pediculosis. A continuación, vamos a ver cuáles son los síntomas que se presentan, ¿no?, en esta afección de la piel. Escamas cutáneas blancas y floculares o amarillentas, grasas y adherentes, lo que se conoce como caspa, ¿no?, lesiones en la piel, placas que cubren una zona cutánea extensa, la piel es oleosa o piel grasosa, picor, eritema leve y la caída de cabello. La caída de cabello, también afecta. Sí, muchos pacientes vienen a la consulta también porque me dicen, doctora, se me cae el cabello, le hacemos las preguntas que nosotros de rutina hacemos, pero al examen físico también encontramos signos de dermatitis seborreica. Entonces, al tratar la dermatitis seborreica muchas veces reduce la caída de cabello. ¿Y cómo es esa caída de cabello? ¿Se queda el cuero cabello sin un solo pel? No, en verdad es difusa, no es... Ah, ya, pasa a desaparecería. Porque si vemos una zona alopésica clara, evidente, como un hueco, por así decirlo, ahí ya escucharíamos de repente otras causas, ¿no? Incluso tiña capitis, que es la infección del hongo en el cuero cabelludo, a pesar de ser más frecuente en niños, puede confundirse muchas veces con una forma de dermatitis seborreica. Eritema leve, ¿a qué nos referimos con eso? Eritema es el color rojizo. El color rojizo. Cuando vemos enrojecimiento, ese es un signo también de dermatitis seborreica. Ahora, muchas personas podrían, ¿podría llegar a la calvicie? No, es difícil, porque para llegar a la calvicie deberías dañar la parte profunda del folículo piloso, que es el bulbo, y eso no se daña en la dermatitis seborreica, solo en la superficie. El cabello se cae, pero luego vuelve a crecer. Exacto, y es mínimo, o sea, no es una causa fundamental de alopecia. Muy bien, perfecto. Ahora, hay algunos factores de riesgo que pueden exacerbar el cuadro. Vamos a ver cuáles son. El estrés, uno de los principales. El estrés está asociado mucho, cuando uno es un embrión, la parte de la piel está asociada al sistema nervioso, o sea, nacen del mismo tejido. Entonces, cuando uno tiene un estrés, en este caso, algo, no puedes defogar algo, una forma que tu cuerpo entre comillas defoga, es a través de la piel. Entonces, tienes un factor ahí y tienes la predisposición a hacer dermatitis seborreica, esto va a aparecer. Se lo vas a reflejar. Así es. Y si ya lo tienes, se va a empeorar. Exacto. O es muy difícil tratarlo a veces, le das shampoos, mejora un poco, pero el paciente si tiene un estrés fuerte o como, justo el paciente también con VIH que tiene trastornos de inmunidad, pero también están estresados por la misma enfermedad. Es muy frecuente ver seborrea o dermatitis seborreica en estos pacientes. Y ahí se complica, entiendo, el tratamiento que ustedes pueden brindar, porque como dice la doctora, le pueden estar dando los shampoos, etcétera, pero si está con ese estrés constante, no le va a servir de mucha ayuda. Claro, y ahí lo que necesitamos básicamente es bajar el estrés, que nos ayude un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, pero ahí viene la segunda parte, que la gente no quiere ir a estos profesionales. Exacto. Entonces, el tratamiento para la dermatitis seborreica se vuelve bastante difícil porque tienes ahí como quien dice, el disparador constantemente, pero que no podemos tratarlo hasta que ese disparador se pague. Es muy frecuente también en los chicos jóvenes, ¿no? Cuando vienen a la consulta a veces me dicen, doctora, cuando estoy cerca de parciales, me viene la caspa. Entonces, eso es muy frecuente, eso es asociado al estrés, es un factor importante. Y como dice el doctor, es importante saber que los profesionales de la salud, como los psiquiatras, los psicólogos, manejan también estos tipos de enfermedades como el estrés, la ansiedad. Muy bien, a ver, vamos rapidito viendo los demás factores. Consumo excesivo de hidratos de carbono, ¿alimentación tiene que ver? En verdad, yo no he encontrado ningún estudio que esté relacionado al aumento o a los alimentos que puedan empeorar la dermatitis seborreica. Ni siquiera el consumo de grasa. Ahora no existe, no. Tampoco. Yo creo que más bien lo que está pasando ahí es que como subimos mucho hidrato de carbono, engordas un poquito y eso se estresa y tiene la dermatitis de base y es el sexo cero. Eso puede ser. Claro. Lo hemos relacionado, el doctor lo ha relacionado. Muy bien, muy bien. ¿El alcohol, café, uso de cosméticos grasientos, un clima extremo? Los climas extremos dicen que se asocian bastante, pero realmente es algo que yo diría que más el estrés es fundamental. Exacto, el estrés es el factor más importante. Y, por ejemplo, cosméticos grasientos, en general, cualquier producto no dermatológico generalmente puede irritar la piel o perjudicarla. Entonces, cualquier enfermedad que tengas en la piel te puede empeorar. ¿Y el alcohol? ¿El alcohol no está asociado? el alcohol, de una forma asociada, sería un alcohólico crónico, porque el alcohólico crónico se define como un inmunosuprimido que le baje las defensas y eso podría exacerbarlo. Podría agravar el cuadro también. Muy bien. Vamos a ver algunos de los tratamientos. Aura nos va a contar algunos de ellos en su ruta de la salud y enseguida lo comentamos con ustedes. Hola, esta ruta de la salud nos ha traído a conocer algo importantísimo, los cuidados para nuestro cuero cabelludo. Así que hemos venido en búsqueda de especialistas que nos van a contar cómo es que se trata la dermatitis seborreica. Suena complejo, pero entremos a conocer qué es lo que tienen. Y ya estamos con el doctor Aldo Galvez que nos va a comentar un poco sobre el diagnóstico de su paciente en relación a dermatitis seborreica. Doctor, díganos. ¿Qué tal? Encantado, buenos días. Bueno, sí, nuestro paciente presenta una dermatitis seborreica. Es un cuadro bastante común en la población en general y existen diversos factores que pueden llevar a que el paciente presente esto. ¿Y qué preguntas frecuentes normalmente le realiza quizá para poder ahondar en el diagnóstico? Lo primero que me interesa saber es cuánto tiempo tiene el paciente ese problema y si ha estado realizando algún otro tratamiento al respecto. Lo otro que me interesa saber es qué tan severo es el cuadro para el paciente porque muchas veces la dermatitis seborreica puede ser la manifestación inicial de una enfermedad de fondo. Y una vez que se determina el diagnóstico de dermatitis seborreica ¿qué es lo que sigue? ¿En qué consisten los tratamientos normalmente? Básicamente es reeducar al paciente con la frecuencia del uso del champú y generalmente usamos champús medicados. En el caso de pacientes con dermatitis seborreica tenemos un cuero cabelludo graso. Vamos a tratar una caspa grasa. Entonces podemos usar champús como este de acá que son dirigidos a tratar la caspa grasa y si notamos los componentes van a tener por lo general antifúngicos y además reguladores del sebo que es lo que va a ayudar a que el paciente pueda resolver el cuadro. La potencia uno la escoge de acuerdo a cada paciente si mi paciente es un niño si mi paciente es un adulto etc. Doctor y una vez que se da el tratamiento ¿con qué frecuencia debe el paciente aplicarse estos champús? ¿Por cuánto tiempo quizá? Cuando iniciamos el tratamiento suelen usarse de forma diaria o interdiaria dependiendo del componente que estamos usando del champú que estamos usando y luego conforme el paciente mejora se le indica que reduzca la frecuencia por lo general el paciente que tiene un cuero cabelludo graso como es la tendencia de su cuero cabelludo a tener mucha grasa se le indica que quede con un champú de mantenimiento que puede usarse una vez a la semana o dos veces a la semana antes de regresar contigo Paola al estudio quiero saber y que me cuenten qué consiste esa lupa gigante radioactiva que vimos mientras le hacía el análisis aquí a su paciente la puede prender por favor no hay nada de radioactividad por acá por si acaso esto es totalmente seguro se llama es una lámpara de wood emite una luz que me puede ayudar a ver con mayor facilidad si tengo exceso de algunas de las levaduras de los honguitos que se asocian a la dermatitis seborreica y también me ayuda a detectar casos donde tengo una descamación más sutil que probablemente al ojo clínico puede pasar un poco desapercibida pero con esta lámpara la podemos examinar mejor bien excelente ahora sí doctor muchísimas gracias un placer haber conversado con usted y haber conocido un poco más sobre los tratamientos para dermatitis seborreica Paola cerramos nuestra ruta de la salud así que regresamos contigo al estudio y muchas gracias chao gracias ahora a ver aquí ampliamos más cositas con los tratamientos sí justo lo que menciona el doctor Galvez Aldo está muy bien porque por ejemplo él dice dar antifúgicos generalmente damos antifúgicos porque uno de los componentes es el hongo que ya había mencionado malasese también damos un componente que se llama ácido salicílico que es para ayudar a remover las escamas y a veces agregamos un corticoide para disminuir la inflamación que lo llamamos como rojito como eritema entonces esos tres componentes son fundamentales para el tratamiento de dermatitis seborreica y el tratamiento va a ser para toda la vida aunque lleve un shampoo de mantenimiento lo que pasa es que en la fase aguda podemos indicar los shampoos diarios generalmente hasta por un mes y después ya se puede indicar el shampoo una vez a la semana dos veces por semana pero siempre debe tener un shampoo de base suave que nosotros decimos que no tenga ningún compuesto químico no tenga mucho olor no tenga muchas fargancias porque eso también puede irritar el cuero cabelludo porque generalmente los shampoos que se venden comercialmente no tienen muchos químicos y son muy fuertes para ese tipo de cuero cabelludo y es importante que el paciente con dermatitis seborreica se lave el cuero cabelludo todos los días porque el día que no se lava aumenta más la seborrea entonces empeora la dermatitis a veces muchos creen doctora yo me lavo el cabello muchos vienen a la consulta una vez a la semana dos veces por semana con dermatitis seborreica y vienen llenos de seborrea con el pelo más grasoso y eso es peor porque tienen miedo que se les caiga más el cabello pero eso es mentira exacto entonces aquí la indicación sería lavado de cabello diario todos los días exacto lo otro que sí mucha gente le gusta mirar internet y puede ver que tiene lo mismo que la dermatitis seborreica y se comienzan a automedicar si vieron en este reportaje Aldo usa una lámpara especial para verse la cantidad de hongos para ver la parte de la zona la lupa radiactiva la lupa radiactiva eso implica entonces que debe uno ver al dermatólogo no todos los cueros cabellos son iguales algunos requieren un producto otros requieren dos otros requieren tres y las consultas que voy a ir cada mes o cada dos meses me lo va a decir el dermatólogo o sea no puedo medicarse nada de que el champú medicado vayan a la farmacia si yo soy medicado soy un champú así o así no nada de esas cosas el médico tiene que decir qué es usar por supuesto incluso hay psoriasis del cuero cabellado que es otra enfermedad diferente más severa y un paciente puede confundirse también tengo escamas tengo rojito y me automedico con el champú para la seborrea pero no es así exacto entonces queda claro importante acudir donde los especialistas para hacer un diagnóstico claro de lo que realmente tiene el paciente pausa en junta médica cerramos entonces ya la pediculosis dermatitis seborreica y volvemos ahora sí con la pediculosis muy bien continuamos con el programa tenemos algunas consultas que las vamos a ver enseguida sobre dermatitis seborreica para que los doctores no las puedan resolver pero rapidito vamos a ver el tema no de la pediculosis los piojos para ello tenemos aquí un dato porque es importante y ustedes tengan en cuenta esta información vamos con el dato ahí está cualquier persona se puede infectar o infestar con piojos en condiciones convenientes de exposición las infestaciones de piojos de la cabeza son frecuentes en los colegios e instituciones eso es verdad si uno tiene piojos al final todos se acaban contagiando vamos a ver el siguiente ahí está el compartir ropa peines o los cepillos también también puede facilitar la transmisión de estos insectos mientras que otros medios son posibles los piojos púbicos atención son transmitidos con mayor frecuencia a través del contacto sexual así es los piojos son un grupo de parásitos se llaman ectoparásitos porque vienen fuera del organismo y básicamente están pegados al cuero cabelludo pero ponen sus huevecíos entre la base del pelo y una cierta distancia por la temperatura de esa zona y los piojos paran caminando por todas partes en la cabeza normalmente lo que van a hacer los piojos es alimentarse esto va a hacer pues que se alimenten de sangre causen mucho escozor causen mucho prurito uno se puede lastimar pero no vuelan entonces el contacto es algo muy directo si yo tengo piojos y uso un peine mi peine que se queda con las liendres y los piojitos pueden pasar a otra persona si yo uso qué sé yo un gorro y tengo ahí los piojos ahí puestos pasan a otra persona la idea del piojo es que hay que tratarlos de todas maneras desde la liendres que es el huevecillo hasta la forma adulta para que podamos erradicarlo del todo si el piojo sale a una superficie en teoría en unas dos a cuatro horas se va a morir porque no tiene lo que comer pero no podemos estar expuestos a eso y por ejemplo si una persona que tiene piojos le presta yo que sé un peine la otra persona se peina le pasa digamos el huevecillo al de cuántos días ya empieza digamos todo el tema ya de los piojos en sí como una semana más o menos una semana más o menos como que de encuación se podría decir en promedio de 7 a 10 días y hablando ahora de los piojos en las zonas púbicas a ver el tirios pubis es otro tipo de piojo en esa zona y el contacto sexual pues que a la hora de la relación sexual se van a tener contacto en las zonas pélvicas ahí sí hay contacto directo y el piojo va de un lado al otro igualito también se alimenta de sangre hay mucha escozor hay mucha inflamación en esa zona es bastante irritante pica demasiado entonces hay que hacer el tratamiento pues lo más pronto posible ¿y cuál es la diferencia del tratamiento entre la cabeza por ejemplo y el tratamiento de piojos en las zonas púbicas? el tratamiento es el mismo el mismo producto exacto es el mismo el mismo compuesto ahora el piojo también que afecta el hoyo púbico también afecta las pestañas es importante es el mismo en verdad son tres grandes grupos de piojos que son diferentes el que afecta el cuero cabelludo el cuerpo y el otro que afecta las vellos púbicos y las pestañas para grosso modo para que tengan conocimiento a la gente claro y la gente dirá ¿y cómo es que el piojo puede sobrevivir en el cuerpo? bueno como te digo se alimenta de sangre o sea ahí va a meter su boquita y va a chupar sangre o sea se va a alimentar toda una persona digamos que no tiene una buena higiene exacto ahora justo el piojo del cuerpo generalmente pone los huevos en las ropas a diferencia del cuero cabelludo que lo pone en el mismo cuero cabelludo el del cuerpo es más en la ropa justo frecuente en personas con mala higiene vagabundos ahí es donde más frecuente el del cuerpo en el caso de que las mamás no siempre tienen el temor de que sus hijos puedan tener piojos ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes brindarían? bañarlo todos los días cambiar la ropa también a diario y evitar pues que se presten cosas de ropa de peines quizás en algunas guarderías podemos usar el mismo peine para peinar a todos los niños si alguno de ellos tiene piojos va a pasar como tú mencionaste piojos a todos porque tienen un instrumento que está pasando de una cabeza a otra cabeza yo me acuerdo una vez en el hospital vimos un niño que tenía como 200 piojos en la cabeza se veían así bastantes y todo el mundo se alejó porque pensaba que iban a brincar entonces la idea no, no brinca entonces ahí lo que hay que hacer es colocar tratamiento local y erradicarlos ¿Hasta qué punto se puede complicar por ejemplo que no se trate esto y que esté como el caso de este niño que decía el doctor? Claro, lo que pasa es que el perurito es tan intenso el perurito es picazón la picazón puede ser tan intensa que el niño se hace heridas se hace llagas y eso se puede infectar y eso es bueno, es severo por eso viene al paciente a consulta Ahora, tratando de unir los dos temas es posible que alguien que tenga dermatitis seborreica y tiene piojos también ¿Cómo sería el tratamiento ahí? ¿Qué va primero? O sea, igual hay que prevalecer en verdad eliminar primero la infección los piojos y después ya tratamos la dermatitis seborreica que es algo que el paciente va a tener de por vida y en el caso por ejemplo de que los piojos se le pase a un bebé a veces los padres tienen un poco el miedo de aplicar ciertos productos que son más más fuertes en el cuero cabelludo de un recién nacido Es un poco difícil verlo en recién nacidos uno porque tienen menos polículos menos pelo y en verdad el lavado diario del cuero cabelludo ayuda a eliminarnos eso sería suficiente para no usar ninguna sustancia que pueda ser tóxica en las recién nacidos Exacto Muy bien ¿Hacemos pausa ya o vemos algunas preguntas en las redes que hay para los doctores? Claro Vamos con algunas preguntas que nos han enviado al Facebook Vamos a ver la de Zack Dice Hola, mi niña nació con dermatitis atópica Quisiera saber si eso con el tiempo se le va a quitar o lo va a tener de por vida Bueno, la dermatitis atópica es otro tema completamente diferente no tiene nada que ver con la dermatitis seborreica es una forma de alergia por eso es importante primero que la lleve el dermatólogo para confirmar que es una dermatitis atópica y ahí sus otros tratamientos corticoides, etc que eso ya lo vemos en consulta Muy bien vamos a ver la siguiente de Diana dice Mi niña hace un año que presenta este inconveniente actualmente tiene 10 le lavo la cabeza pero al día siguiente le pica y le sale como caspa tengo que estar lavándole cada dos días y es que cada vez es peor ¿a qué especializa debo llevarla? ¿o qué tipo de shampoo tiene que utilizar? Nuevamente tiene que ir el dermatólogo lo está lavando cada dos días o sea lo que tiene se está incrementando cada dos días hay más y más y más exacto entonces inmediatamente acudieron el dermatólogo incluso hay muchas lesiones como mencionaba al inicio que pueden parecerse uno puede decir ella dice dermatitis congénita etc no existe pero puede ser desde una dermatitis seborreica que es rara en 26 meses puede ser también tiña que tenga honguitos y ella le puede estar usando algún shampoo que no va a mejorar o que puede empeorar porque en la farmacia a todo el mundo le dan el mismo medicamento y se empeora las infecciones importante entonces lo primero que tienes que hacer es acudir al dermatólogo para que haga un diagnóstico ya exacto de lo que tiene la pequeña y así empezar el tratamiento adecuado pausa y regresamos ya con el SAMO ya estamos con Lisbeth y el doctor Carlos Malpica especializo en emergencias del SAMU como ven aquí la maqueta que nos ha traído ya nos da alguna pista de lo que vamos a ver que tenemos que hacer cuando se produce por ejemplo una incrustación incrustación hay que me estoy trabajando hoy día por un cuerpo extraño bueno ese es un caso extremo ¿no? exacto es para hacer un ejemplo pero los casos comunes son más sencillos generalmente son agujas agujas grandes tijeras clavos exactamente pero el concepto que queremos mostrar hoy día es el mismo ¿no? lo primero que tenemos que no debemos hacer es intentar sacarlo porque el daño que se produce al ingresar puede ser el mismo que generemos al sacarlo lo segundo es que muchos cuerpos extraños se entran con tanta violencia con tanta presión que en sí evitan o cohiben el sangrado entonces uno saca el cuerpo extraño y inmediatamente se produce el sangrado y la descompensación el shock del paciente y lo tercero es que tenemos que ver cómo lo inmovilizamos qué es lo que vamos a hacer ahora entonces con un elemento casero por ejemplo podemos usar un vaso de plástico o podemos usar gasas o tela limpia y vamos a vamos a con Lisbeth a intentar movilizarlo el concepto es el siguiente si digamos tengo un cuchillo o un elemento metálico a veces cuando ingresa el cuerpo extraño choca contra el hueso y esto puede hacer que la hoja se doble o se parta entonces nosotros no estamos viendo la parte de la hoja pero cuando ocurre esto yo puedo hacer un movimiento leve pequeño movimiento afuera pequeño pero adentro el daño puede ser mucho entonces el concepto aquí es la inmovilización del cuerpo extraño inmediatamente el traslado a un establecimiento de salud y si hay un sangrado tratar de cohibirlo que es lo que vamos a intentar hacer ahora entonces una opción es usar un vaso de plástico podemos colocar gasas en el entorno podemos usar elementos caseros tenemos que tener elementos de bioseguridad al menos un guante porque la sangre nos puede podemos transmitir enfermedades o nos podemos contagiar de enfermedades más que el HIV de hepatitis y vamos a tratar de hacer una inmovilización en X el concepto aquí es fijar el cuerpo extraño si no tenemos condiciones cuando tenemos elementos para poder hacer la inmovilización al menos tranquilizar al paciente explicarle de que lo que tiene es delicado pero que va a sobrevivir que colabore porque el paciente puede sentir que se está muriendo y tratar de inmovilizar al menos con las manos el cuerpo extraño hasta que llegue ayuda profesional llamando al 106 al SAM muy bien ahora por ejemplo esto es lo que se debería hacer digamos con un cuerpo extraño como un cuchillo que es algo ya más grande pero en el caso de que sea por ejemplo un clavo o como decía usted una aguja ¿ahí si podemos retirarlo? lo ideal sería que no porque el problema es que podemos partir la esquirla o a veces hay una oportunidad única de sacarlo entonces a veces por intentar hacerlo lo introducimos más lo importante es la ubicación y tratar de inmovilizar en todo caso la mano para que no si moviliza la mano puede caminar digamos pueden ser vidrios claro cristales también es verdad o hay accidentes de trabajo no están trabajando con esmeril se parte la hoja y salen como proyectiles o incluso ya en cuerpos extraños como el ojo que todo más tiene que ser valorado por un oftalmólogo exacto entonces una de las indicaciones más importantes es no intentar retirar el cuerpo extraño ¿no? sí punto número uno correcto segundo paso inmovilizar inmovilizar el cuerpo extraño eso es importante lo que usted acaba de decir ¿no? que puede que para nosotros sea un movimiento simple que podemos hacer por ejemplo en el mango claro pero por dentro podemos estar ocasionando una desgracia claro no sabemos la longitud de la hoja o si se ha fragmentado o si se ha abierto o si se ha doblado entonces muchas veces uno llega a la escena y el paciente dice sácame sácame lo arranca no se puede hacer eso eso se hace incluso ni en emergencia se hace incluso en sala de operaciones cuando uno tiene todo el aparataje y el soporte para en caso que haya un súbito sangrado o alguna complicación se maneja en sala de operaciones claro y ahora otro añadido que puede ser es que ese cuerpo extraño no puede estar digamos sucio y podría generar una infección si por eso ya es un manejo posterior después si igual hay que usar la vacuna antidetánica o sea toda la hay toda una cobertura o procedimiento que se sigue en estos casos muy bien justo ahí donde le ha puesto es una zona bien peligrosa lo otro a veces pensamos que la lesión porque ingresó por el abdomen es en el abdomen y eso no es cierto a veces puede ingresar por el abdomen y comprometer el tórax o a la inversa puede ingresar por el tórax y comprometer el abdomen perfecto muy bien como siempre doctor Carlos Malpica perfecto Lisbeth también muchísimas gracias por habernos enseñado una vez más son cosas súper útiles muy útiles esto es cierto y como se dice siempre nos enseña cosas que realmente las hacemos mal nosotros en casa no la intención es tener pequeños tips o pequeñas cosas que sean útiles y al menos saber el qué no hacer y el qué hacer mucha ayuda a veces el saber el qué no hacer si si aquí cada miércoles vamos aprendiendo cada vez más más y más a ver que nos prepara para la siguiente semana vamos a ver vamos a ver muy bien muchísimas gracias por haber venido a Junta Médica nos vamos a una recomendación final sobre nuestros temas del día una de las cosas que todo el mundo piensa con una lesión dermatológica que todas son iguales y eso es mentira todas las lesiones de la piel se pueden parecer cuando uno manda una foto puede parecer una u otra cosa la idea es que la persona vaya al dermatólogo el dermatólogo vea la lesión haga las preguntas que debe de hacer y con la sumatoria de eso va a llegar al final al diagnóstico no que me parece una bolita que me parece una lesión cuadrada redonda no vaya al dermatólogo le va a ver qué lesión tiene y el mejor tratamiento porque al final ahorran porque ya tienen qué van a hacer si no van a ir por todas partes y nadie le va a decir qué tiene hasta que lo vea el especialista y hacer caso al tratamiento incluso una foto tampoco es puede escaparse algunos detalles que clínicamente nosotros vemos en vivo entonces me quitaste el pensamiento usted se iba a recomendar muy bien perfecto y antes de irnos ahora sí tenemos una información muy importante que compartir con ustedes porque el día sábado este 27 de octubre hay una campaña gratuita de descarte de ampliopía y estrabismo a donde pueden acudir a la sede de Lino en la avenida Tingo María 398 en el cercado de Lima el horario de atención de 8 y media de la mañana a 12 esto va dirigido a niños y niñas desde los 0 a los 10 años ya lo saben el día sábado 27 de octubre y atención que quede claro que en esa campaña no se van a hacer mediciones de vista ojo solamente este descarte de ambiopía y estrabismo mañana más Junta Médica como siempre 9 en punto ya estamos en sus hogares chao 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 undergrad